Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video El día de hoy les voy a traer tres lugares que son muy kawaii para comer aquí en Querétaro Y por supuesto no es porque sea yo bias o porque yo esté aquí ni nada Pero el primer lugar va a ser Gangnam Kpop Café El día de hoy les voy a mostrar un poquito de cómo luce el café Les voy a dejar aquí abajo la dirección del café Y ahorita les voy a enseñar un par de cositas que pueden comer aquí en el café Y sobra decir que este lugar es muy kawaii, es muy cool, todo es muy de Kpop Tenemos a los idols viéndonos aquí a los lados Normalmente aquí pues ya saben que a veces hacemos como eventos Que el cumpleaños de G-Dragon, que no sé qué El aniversario de pues de GOT7, cosas así Entonces si se pueden venir a dar una vueltecita a Querétaro Y les gusta toda esta onda del Kpop Pueden venir porque aparte tenemos una tienda física Donde ustedes pueden comprar mercancía original Quedó la cocina Pero ahora esto es la cocina Así quedó la cocina de Gangnam Café Hoy se ve un poco vacío pero Pedacitos de kimchi Y ya tengo aquí mi primer bebida que es un matcha Que es un té verde Y lo siguiente que vamos a probar va a ser un ramen extra picante Así es que ahorita lo vamos a preparar Y vamos a probar esto todos juntos A ver qué tal Porque la verdad es que este pica muchísimo Ya tengo aquí mi ramen Miren se ve súper delicioso Es el ramen extra picante Ya tengo aquí mis paritos Y lo vamos a probar La verdad es que Yo diría que esta es una de las cosas más coreanas que tenemos Junto con el sándwich de Inkigayo Que si no saben cómo se hace Lo hice en uno de los videos Que salieron hace como dos semanas más o menos Pueden ver ahí la receta O más fácil pueden venir al café Y probarlo aquí con un frappe delicioso Vamos a probarlo A ver qué tal Pica eh La verdad es que hace Tiene tiempo que no lo comía Pero sí les recomiendo Que se echen una bebida cuando vengan El de matcha es un sabor súper rico Es té verde Si no lo han probado Les recomiendo cuando vengan El sabor de matcha Taro Limón es muy fresco Choco arándano Hay muchos sabores de los que pueden elegir Y si no lo quieren beber así frío Lo pueden pedir también en su versión caliente Bueno yo me voy a quedar aquí Disfrutando un poquito de mi ramen Y acompáñenme a ver el siguiente lugar Kawaii Veracitos de kimchi Este es el segundo lugar Que les voy a presentar el día de hoy De comida kawaii Este lugar se llama Taishi Y está ubicado en Vía de la Rosa Casi se tiene como el 5 de mayo Aquí en Querétaro En el centro Venden unos helados muy kawaii Así es que vamos a verlos Música Estamos aquí en Taishi Esta es la parte de adentro Es un lugar pequeñito Con dos mesas Está aquí en el centro de Querétaro Y yo elegí el día de hoy El sabor de carbón activado Y lo elegí en forma unicornio Este es Ya está un poquitito derretido Porque les tengo unas fotos Pero este es Todo lo que trae es comestible Todo el cuernito y todo es comestible Lo voy a probar Y ahorita les voy a enseñar Cómo es que hacen toda la galleta Todo se hace aquí en el momento Así es que no van a encontrarse Con que la galleta ya está dura O chiclosilla Lo hacen aquí antes de Cuando ustedes lo piden En ese momento Les hacen su barquillo También tienen la opción De pedirlo en barquillo normal O en vasito Por si no quieren comer Como mucha caloría O algo así Así es que Este lo voy a probar Les digo que todo es comestible A ver qué tal Los niños atever O En Le Oigan, aparte de eso tienen otros sabores que son como Matcha, que es como té verde, taro y el helado de yogur normal. Es helado de yogur griego, así que no es helado de leche, es de yogur. Y la verdad es que está muy bueno, es como una súper buena opción si quieren comer algo muy kawaii aquí en Querétaro. Se llama Taishi y está aquí en el centro. Les voy a dejar aquí sus redes sociales por si quieren venir. La verdad es que están súper ricos, muy recomendados. El de mayor precio es este de unicornio porque cuesta $75 pesos, pero si tomamos en cuenta que te hacen la rarita en ese momento y llevan cosas todas comestibles, la verdad es que lo vale totalmente. Y pues digo, la verdad es que si vamos a una paletería normal, un helado ya nos cuesta como $35, $40 pesos, así que no es tanta la diferencia por algo que está tan kawaii. Pedacitos de Kim Chi, como pueden ver ya casi es de noche y estamos en el último lugar que se llama Neva Flora. Este lugar es un lugar coreano donde venden postres súper ricos, que se llama Lin Su, que lo venden mucho en el verano y es como un raspado con frutas y carabes y muchos y cosas así y es súper bueno. Y vamos a entrar a ver el último postre del día de hoy. Ahorita como yo ya comí varios postres el día de hoy, pues yo ya no voy a comer postre, entonces venimos, pero la que se lo va a comer va a ser Jessy. Pidió un Binsu que se llama Yogurt Berry y básicamente todos llevan como la misma base, que es como este raspado de leche y le ponen frutas y el que pedimos lleva como cornflakes o como semillas de acuelas, más blueberries así y más de telada o algo así lleva. Ahorita se los voy a enseñar para que lo vean, Jessy es la que lo va a probar y se lo va a comer. Lo que yo recomiendo aquí son los postres y el pan que venden con queso, la verdad es que ese es lo más rico que he probado aquí. Este es el postre que pidió Jessy, es el Yogurt Berry en tamaño mediano o chico y cuesta 78 pesos y la versión grande que es como para 2, 3 personas cuesta 115 pesos. Sí es un poquito más caro, pero pues sí alcanza como para varias personas. Entonces vamos a ver qué tal le parece a Jessy. A ver, Jessy ya nos va a enseñar que, bueno, usualmente te dan como lechera con este postre y pues obviamente se la tienes que vertir. Si quieres más lechera la puedes tomar, si quieres menos o no echarle, pues adelante. Pruébalo y nos dices qué tal. La verdad está súper rico. A mí me gusta mucho este. Es el que más me gusta. Bueno pedacitos, ese es el lugar número 3 del día de hoy. Le tocó venir a Jessy conmigo para probarlo, porque yo ya había probado los otros dos lugares. Entonces, al parecer sí le gustó porque pues sigue comiéndoselo. Aunque se le haya dormido la lengua. Este lugar también está en Querétaro, está en Constituyentes, entre un Starbucks y unas alitas y por donde hay unos tacos del pata. Para los que sean de aquí deben de saber por dónde es más o menos y para los que no, pues ya encontrarán como referencia esos tres lugares más. ¡Gracias!